Bienvenido a otro programa de formación cívica y ética de segundo grado. En esta ocasión comenzaremos a tratar el tema de la libertad. Comencemos. En programas anteriores estudiamos temas relacionados con la libertad, como la libertad de tomar decisiones y la responsabilidad que esto conlleva. Responde las siguientes preguntas para que recuerdes un poco de lo que vimos a este respecto. ¿Qué es la libertad responsable? ¿Cómo se lleva a cabo un ejercicio responsable de la libertad? ¿Qué tiene que ver la libertad con la dignidad, los derechos humanos y el bien común? ¿Cómo se relaciona la libertad con la toma de decisiones autónomas? La RAE tiene una diversidad de aceptaciones para definir la libertad. Veamos algunas de ellas. 1.F. Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Esta definición la explicamos en otro programa como la libertad de decidir. Cada persona decide qué acción tomar ante diversas situaciones. Una de las reglas que generamos para ello es siempre respetar la dignidad y los derechos humanos propios y de nuestros semejantes. 2.F. Estado o condición de quien no es esclavo. Esta definición se relaciona con la libertad de pertenecerse a sí mismo. Recordarás que en tus clases de historia has estudiado el tema de la esclavitud humana, la cual ha existido a lo largo de la historia de la humanidad y existen diversas leyes que buscan abolir la esclavitud, pues ningún ser humano pertenece a otro y menos aún puede venderse a un ser humano como si fuera algún objeto que pasa de un dueño a otro. Actualmente existen diversas formas de esclavitud. 3.F. Estado de quien no está preso. Esta aceptación se refiere a la libertad física relacionada con el cumplimiento de alguna condena en algún centro penitenciario. Es libre aquel que no se encuentra recluido en alguna cárcel, sentenciado por cometer algún delito o en espera de un proceso judicial. 4.F. Falta de sujeción y subordinación. Seguramente ya has escuchado algo de esto. Tiene que ver con la carencia del sentido de autoridad o la falta de respeto a la autoridad, a las reglas o a las convencionalidades. 5.F. En los sistemas democráticos, derecho de valor superior que asegura la libre determinación de determinación de las personas, llegamos a la definición que tiene que ver con la libertad como derecho humano y su establecimiento en las leyes que nos rigen. A este respecto, ahondaremos en el siguiente programa. No te lo pierdas. Como puedes notar, la libertad se refiere a diferentes aspectos de la vida humana, pero siempre buscando el respeto a la dignidad y los derechos humanos como ya lo mencionamos. Observa con atención el siguiente video. 4. El derecho a la libertad y sus desafíos. El derecho a la libertad. Es que no puede ser. Es increíble que esté pasando esto hoy en día. ¿Cómo pueden prohibir ver un partido de fútbol a las seguidoras iraníes? Sí. Y según la nota, les prohibieron también manifestarse. Pero tienen derecho a mostrar que no están de acuerdo. Claro. Y también tienen derecho a opinar y a ejercer su libertad. Pero parece que en ese país... La libertad es la facultad natural que tiene el ser humano de comportarse de una manera y de otra o de no hacerlo, por lo que es responsable de sus actos. Así, una persona puede ejercer su derecho a la libertad, pero este termina donde empieza el derecho de la otra persona. La libertad puede ser individual o colectiva. La primera se centra en el individuo y la segunda en los grupos. Entre las libertades individuales se encuentra la libertad de pensamiento, así como la de opinión, de circulación y de religión. Y entre las libertades colectivas se encuentran la libre asociación, la libertad sindical, la de reunión pacífica y la de manifestación. Cuando elegimos o tomamos alguna decisión sobre qué hacer, cómo vestirnos, qué comer o a dónde ir, hacemos uso de nuestros derechos. También al transitar por donde queremos, ejercemos nuestro derecho al libre tránsito. Al decir lo que pensamos y manifestar nuestra opinión sobre lo que sucede en el mundo, también ejercemos nuestros derechos. En este caso, la libertad de opinión y expresión. Es momento de aplicar lo aprendido. A continuación, te platico algunos casos relacionados con la libertad. Toma nota de cada caso, ya que deberás escribir un análisis del caso. Responde las siguientes preguntas para cada caso. ¿Quiénes son los involucrados? ¿Cuál es la situación? ¿Qué ocurre con la libertad de la o las personas en esta situación? ¿Con qué aceptación de la definición de libertad se relaciona la situación? Situación 1. Durante muchas décadas, el gobierno regulaba las noticias que se daban en los medios de comunicación, especialmente las que tenían que ver con protestas políticas o inconformidades de la población con el gobierno. Por ejemplo, cuando ocurrió la matanza del 2 de octubre de 1968 en la Plaza de las Tres Culturas, en la televisión, únicamente se mencionó que hubo un enfrentamiento y que murieron algunos estudiantes debido a que portaban armas y el ejército se vio en la necesidad de intervenir al recibir detonaciones por parte de los manifestantes, lo cual era una gran mentira, pues ahora se sabe que fue un plan del gobierno para amedrentar a los manifestantes y mantener un estado aparente de paz ante los medios internacionales que tendrían a México en la mira durante los Juegos Olímpicos celebrados ese mismo año en nuestro país. Situación 2. En Estados Unidos, durante muchos años, existían leyes, reglas y reglamentos que prohibían a los afroamericanos compartir el mismo espacio físico que los ciudadanos de piel clara. Incluso, en muchas ciudades existía un barrio para personas afroamericanas y el resto de la ciudad era para gente de piel clara, restringiendo a los afrodescendientes a una zona limitada de la ciudad. Situación 3. En algunas ocasiones, cuando hay marchas o protestas ciudadanas, la policía hace detenciones arbitrarias o específicas de los líderes de las marchas o grupos que manifiestan desacuerdo con alguna situación relacionada con políticas públicas. Por ejemplo, regresando al ejemplo de los ciudadanos afrodescendientes en Estados Unidos, Martin Luther King encabezó la Marcha por los Derechos Civiles en 1963. A él y a muchos de los participantes de las diversas marchas y acciones del Movimiento por la Defensa de los Derechos Civiles los detuvieron en diferentes ocasiones con la intención de deshacer el movimiento. ¿Qué te parecieron las situaciones? ¿Lograste responder todas las preguntas? ¿Puedes detenerte un poco a reflexionar sobre estas situaciones y responder con calma las preguntas? Por cierto, te recomiendo buscar algunos de los discursos pronunciados en las diversas marchas y protestas en pro de los derechos humanos que ha habido a lo largo de la historia. Son realmente inspiradores. Pon a prueba tus conocimientos. Responde las siguientes preguntas de acuerdo con lo que aprendiste durante este programa. Puedes tomarles foto y responderlas más tarde en tu cuaderno o usando un procesador de textos. ¿Qué es la libertad? ¿Existen diferentes tipos de libertades? ¿Qué relación hay entre la libertad y los derechos humanos? ¿Algunas personas son más libres que otras? Explica. Una vez que termines de responder, escribe la conclusión a la que hayas llegado a partir de lo que estudiamos. Concluimos el programa de inicio para el tema de la libertad. Es un tema muy interesante y amplio, como pudimos notar con las diversas definiciones del concepto. Pero sin importar la definición, todos tenemos derecho a la libertad. Porque como bien dijo Nelson Mandela, ser libre no solo es romper tus cadenas, sino vivir respetando y mejorando la libertad de los demás. En el siguiente programa continuaremos con el tema de la libertad. ¡Hasta pronto!